No hubo efecto, no hubo efecto fichajes, no hubo efecto Juan Lualonso en el pabellón Vista Alegre porque Ríos Renovables también se quiere enganchar arriba a los play-off y tampoco está mal posicionado para salvar la categoría purela, por lo tanto un partido que vino bien a los dos equipos, ocasiones y goles desde el primer minuto, vaya zambombazo a la escuadra, que marca Charlie para poner el 0-1 en el marcador, vaya regate sobre todo en banda, y sobre todo vaya tiro, aquí está el doble penalti, quién si no lo va a marcar, Matamoros, quién si no lo va a marcar, el jugador estrella, el jugador franquicia de los naranjas, Matamoros, para poner con este doble penalti el empate, uno en el marcador, más ocasiones, volcado ya arriba, ya arriba en la segunda parte, ahí está Ríos Renovables y ahí está Andresito que ponía el 2-1 en el marcador, el 1-2 en el marcador, los visitantes que ganaban y en esta ocasión la tarjeta y en esta ocasión el penalti, muy claritos de Purela, muy clarito de Edu, y ponía Nano Modregol 1-3 en el marcador, seguían las ocasiones, seguía intentando marcar algún gol más y vaya que sí lo consiguió, ahí está ese nuevo gol de Ríos, ahí está el 1-4, el gol que prácticamente finiquitaba el partido porque no había más tiempo, no había tiempo para más, ganaba, lo celebraba Molina el partido, se lo llevó Ríos, con ellos Renovables 4, Purela 1.